El director de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el ingeniero Ignacio Gómez, informó que la construcción del paso a desnivel en las avenidas Aviadores del Chaco y Madame Lynch arrancará en el mes de octubre. Aseguró que todos los afectados por este proyecto fueron debidamente notificados y que se implementaron los procedimientos de expropiación correspondientes. Según el proyecto, la obra contará con un viaducto sobre la avenida Aviadores del Chaco, un túnel en la avenida Madame Lynch y una rotonda a nivel. El diseño apunta a convertirse en un ícono arquitectónico de Asunción con una fuerte apuesta en la parte estética. Tanto el túnel como el viaducto tendrá iluminación tipo LED. A mediados de agosto, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona firmó la resolución 1327, por la cual se adjudicó la obra a la empresa española Corsan Corbián Construcción S.A. por la suma de 124.000 millones de guaraníes.